Hola, muy buenas, bienvenidos al canal, yo soy Nitro y vamos a ver juntos, visita al inframundo de Facundo Eso rima Eso rima, tío, me da sin palabras porque eso rima Bueno, básicamente creo que baja, bueno, creo que baja no baja a la cueva de las golondrinas que vimos en el vídeo de 10 cosas increíbles que debe de ver en México ¿Qué hace? Bueno, perdón justo se ha levantado con el pie izquierdo Me levanta con los dos pies al mismo tiempo Pero en la izquierda Me he caído de morros Que en el otro vídeo explicaban que le llaman las golondrinas porque la gente confunde a los vencejos que es otra ave otro ave insectívora que se parece a la golondrina pero que es distinta entonces lo que hay en esa cueva son mayoritariamente vencejos pero al confundirlos con las golondrinas pues le pusieron ese nombre Dicho esta aclaración Pero si eso lo sabrá en ellos En el otro vídeo Pero si lo sabrá en ellos ¿Para qué tienes que contestar? Si no lo saben Pues tú qué sabes Si lo saben o no No lo sabéis o no lo sabéis Dale al like o no Espera ¿Qué haces? ¿Qué le va a dar? Bueno, después de esta introducción excesivamente lunga y bastante lunga Lunga chunga Perdón, me ha salido en italiano Si no lo saben hablo italiano Pensaba que era portugués No, no, me ha salido ¿Grasileño? No Bueno, pues vamos Después de esta introducción excesivamente larga Lunga Lunga suena mejor No, después de esta introducción excesivamente larga vamos a ver el vídeo de Facundo que visita al inframundo Sótano de las golondrinas El tercer abismo más profundo del mundo No es por nada yo sufro de vértigo de verdad yo sufro de vértigo no muchísimo pero de hecho sufro casi más de vértigo ver otras personas que se asoman a sitios altos que yo mismo pero vamos yo ahí no podría o sea no podría porque el vértigo me mata la vida tal cual depende de esta cuerda la cuerda se rompe morimos todos es una locura estar aquí abajo es algo impresionante imagínate que te bajen aquí y te dejen imagínate que está ahí el gangoso ese que decía el el Teo González cuando en la cueva esa del chiste ese que ha contado del del eco que es raro que no haya agua ahí abajo porque bueno en el vídeo que seguro que sí, verdad ¿por dónde subes? esta historia estará contada medio tarantinesca ya conocieron el final estamos vivos hemos venido al sótano de las cotorras oh que la chingada nos despertamos a las 4 de la mañana para ver cómo salen en la mañana 3 millones de aves en busca del mar del golfo a unos 200 kilómetros de aquí el día de año nuevo en la mesa de al lado había un pinche loco que no paraba de hablar el sótano que no son golondrinos que son vencejos que 500 metros que soy el único que baja este güey puro choro yo dije a ver si es cierto llévanos ese loco que está ahí ese güey ese güey confiarían en un güey que tiene tatuado en la panza un demonio ni madres pues ese seré tú güey ya sé güey por eso no confiarías tú en ti mismo a veces vamos a bajar el sótano de las golondrinas el tercer abismo más profundo del mundo si es lo que iba a decir porque al principio del vídeo decía que era el más profundo pero había visto que hay uno en ¿cómo se llama? hay uno en Asia no recuerdo el país que es más profundo pero lo curioso desde Asia es que lo que hay dentro son murciélagos millones de murciélagos es como parecido a este pero en vez de haber dentro vencejo o londrina vencejo que me han dicho hay murciélagos que son bastante más asquitos nanaco a mí me gustaba es una de las 13 maravillas de México y va a estar poca madre ¿cuántas veces has bajado? como 500 tenemos tres puntos de anclaje ¿ok? ¿neta? sí, güey ¿con uno basta? ya lo sé pero tengo que meter tres por la gente porque luego te les da miedo yo bajaría nomás en el árbol güey me vale madre ¿te vas conmigo? o con tu papá ¿a quién le tienes más confianza? este cabrón no sé no sé chujete mira Toto lo más cabrón que habías hecho en tu vida no sé qué era pero esto sería lo más cabrón que has hecho en tu vida pero ya que lo hagas tu límite se va a ir a quién sabe dónde es un es un paseo al infierno al inframundo está perro, ¿no? me amarras del ojo yo a mis nueve años no hacía estas cosas güey no sé por qué las hace ya a los nueve años comía arena pan sí, pero su papá está loco güey ay, puta madre ya te caí un pedazo de lengua ¿quién es el que tiene un poquito más de miedo para que baje conmigo? vale, tú baja conmigo tú primero a ver ¿quién es el que menos quiere bajar primero? vas a bajar primero ok tenemos que firmar algo como así si tú mueres es porque eso inspira muchas cosas cuando te dicen no, firma aquí primero un ¿cómo es disclaimer? ¿cómo sería? luego también puedes elegir el color del ataúd ahí en el mismo eso si eres claro qué locura qué hacemos con los restos las flores si te dejamos ahí abajo porque te comen las golondrinas y ayuda al medio ambiente las golondrinas no comen pero los murciélagos sí si, lo tapo santa maría madre de dios roda señora por nosotros otra firma de verdad pastillas de la epilepsia güey lo decía de broma pero sí a ver si lo pone ahí ascenderán y descenderán al sótano bueno tampoco nos explica mucho ¿qué? ¿qué? es lista de descensos o de decesos mira ese güey está deteniendo la cuerda si ese güey se cae o se tropieza nos vamos todos para abajo oye no te apendejes no saques el celular yo le diría no la puedes atar a un árbol por favor no es que no me fíe de ti pero es que el árbol ese mira este que está este árbol de gordo no, pero me tienes que ir soltando las tres el árbol de gordo puedes soltar y estar atada al mismo tiempo eso no quita la cosa no quita se nota que tú entiendes de bajar ¿eh? sí, sí voy a hacer un descenso de 400 metros es un tiro vertical muy profundo es una actividad súper chida no quiero que por ningún motivo abajo se quiten los cascos para nada ni siquiera para el selfie porque si en el momento que tú te quitas el casco para tomarte un selfie se nos llega a caer un fierro de estos o un radio es un proyectil en tu cabeza son 400 metros de tiro vertical cuerda nuevecita la segunda vez que la uso la primera se reventó esto es importante cuando los ruban van a sentir un bungee no quiero que griten porque está prohibido gritar porque aunque los vencejos ya se fueron hay loros hay halcones no podemos perturbar con ruidos y cosas raras está bien advertirlo porque se tiene que pegar un perchón al empezar a bajar no, está bien advertirlo yo sigo diciendo que muy valientes ellos porque yo no me bajaría de hecho cuando vayamos allí yo me voy a tirar haciendo puenting Tarantino te vas a tirar Tarantino no te va a dar tiempo a terminar el tarantino me caigo encima un loro si encima el loro no, encima te montan ahí estamos has gritado no griten parale cabrón tranquilo, relajado de repente te vayan subiendo vamos a hablar claro el hecho de que haya un montón de gente subiendo y bajando eso da un poco también de mal rollo básicamente te indica que es peligroso fíjate tú la de gente que tiene que estar ahí empujando y tal en fin no sé igual no, hay que decir que bien hecho por el motor o algo así que te puede ser sientas que paran poquito es porque están comiendo entonces ya es por regresar y te sigues no es porque no es porque agarran un poquito de aire ok aquí está prohibido usar winch motores todo es manual ¿cuántas veces has bajado aquí? una ¿y cómo fue la primera vez? estaba súper nerviosa porque tenía seis años ¿y ahora ya no estás nerviosa? ¿qué le dices a los que están nerviosos? es que se van a divertir mucho y van a quedar contentos yo voy a ir midiendo porque a mí no me vas a dar gato porque 435 metros voy a ir 10 metros 10 metros es de a uno tú de ese ¿no? la foto antes de bajar porque quién sabe quiénes regresen ¿qué? pues sí que está un poco un poquillo loco con el semano bajaba le dije atrás ya me bajo yo el solo a ver no pero bueno loco pues te iba a decir es bueno bajar con un loco pero ahora que lo he pensado no 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 pero ahora el chario no hombre obviamente estará muy preparado si no no haría esto o eso esperan los que van a bajar vale 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 ¿se sienta? ¿se sienta doña Delia? ¡Ah! espera me ha venido ahí distinto a la altura a decir tú como si al derecho lo he hecho pensando que me van a ver esto se grabó hace cuánto tiempo y encima me van a ver desde aquí desde donde estaba los loros si voy a ver si ahora van a subir aquí de la cueva de aquí ¿no? por la afección sí sí no por la afección pero ostras tú eso otra señal de que a lo mejor bajar no es tan bueno ya llegaron ya llegaron nuestros compañeros al inframundo ahora la cuerda va de regreso quiere que le pongo venga Totó piensa en todo momento que si no lo quieres hacer no lo haces y ya Totó es completamente seguro todo lo que juega aquí es tu mente venga vale gózalo siéntelo vuelvo a decir bien hecho valiente porque yo no lo tiraba aunque si el Hotel Hilton de la zona decide subvencionarnos y pagarnos el viaje a México creo que en el fondo del agujero es el Hotel Hilton hay un Hotel Hilton pues si hay que hacerlo si el Hotel Hilton y demás nos financia el viaje y la estancia me sacrifico pero bajemos en el ascensor es una locura estar aquí abajo es una locura bajar la parte de la cuerda pero ya estar aquí parece un paisaje lunar parece como sea como si fuese Marte o algo así no sé no hay ni una planta claro claro extraen seguramente como no da el sol como no da el sol claro no da el sol pues se verá así no crece nada y aparte aunque diera el sol con todos los animales que hay ahí en cuanto saliese lo que sea se lo comería los loros loros vencejos todo o sea hay un montón de animales que si saliera cualquier cosa como hay con tantos animales que viven ahí alguien saldrige con el mosquito sabe impresionante es un paisaje nunca antes imaginado por eso digo que San Luis Potosí no sé si lo soñé o lo viví sabe como si fuera arena agarras esta mierda esos cacas esos guanos son las deposiciones de todos los pajarracos que hay por ahí mierda básicamente eso dicen que es un abono un fabricante increíble el guano pero si en Chile había un montonazo de guano también y lo vamos los quismanos lo dejaron matir de tanto recoger digamos si el guano les dice que es estupendo pero claro sobre todo caca eso tiene que tener más microbios y si la ves son puros patas alas ojos son puros de insecto ya viste comen artrópodos esto es pura caca de pájaro es una montaña de caca de pájaro porque se resguardan aquí porque ahí si llueve no les cae el agua se nos duermen pegados en las paredes así con las uñitas pegadas digo por qué he bajado y las he visto cada pájaro por su metabolismo tan veloz porque vuelan a 160 kilómetros por hora come 10.000 insectos por día cada pájaro cada uno y salen a partir insecticidas naturales o sea eso es una limpieza el mejor insecticida para los mosquitos para las mosgas contra los desladas es como la salamanquesa o los viejos los viejos se los comen sí, pero los viejos no comen tantos como los pencejos pero obviamente la pocos se muenen tan rápido son las de artujo la pocos se muenen rápido pero vamos que eso come un montón de mosquitos aproximadamente 3 millones de aves ¿viste? ¿3 millones salieron de su puesto? ¡guau! mira este es el otro hoyo mide 112 metros por eso tiene profundidad ¿toto no te acerque? nosotros ahorita bajamos 400 mira ven a verlo aquí se ve mira güey no seas mamón ¿ya viste? pues no me parece muy seguro de pisar ahí impresionante todo se ha dicho muy impresionante la cueva y todo ¿lo bajaste? lo he bajado dos veces ¿y qué tienes? no mames qué pedo güey qué onda güey qué onda güey ¿qué tal o no? viste ese espeleólogo vale verga güey haciendo hablar vencejos muertos espeleología en el sótano de las golondrinas en el agua entonces ahí si tú pudieras romper te podrías meter y seguir y continuar quién sabe a dónde va y aparte ¿sabes qué he visto aquí abajo? unas pinches de ratas así más grandes que Peña Nieto de este tamaño las pinches ratas entonces quiere decir que tienen salida ¿qué comen? esta madre está conectada como con otras otras a ver échale la luz ahí imagínate que te bajen aquí y te dejen no mames oye pues comes pájaro y ratas o te comes a ti y tienes abono para plantarte unas unas cebollas o algo no pero bueno si es que es verdad que si te dejan ahí si puedes enganchar algún pájaro pues nada pues come lo que no te engancha el pájaro a ti más bien bueno dicho que había halcones con un ojo tú puedes sacar el ratón también eso es mentira lo de halcón es un ataque en humano después de bajar 400 metros me doy cuenta que estamos frente a las puertas del infierno el sonido rebota como 10 segundos no se oirá en el celular pero se oye de repente como que llega un punto en el que empieza a sonar más fuerte otra vez y algo pasa como esto es una campana es como que empieza a sonar rebota así en las paredes y luego como que empieza a hacer que es una reverberación loquísima no mames ya vienen los cotorros esto ya valió un madre no te han dicho que no grites calla hombre siempre siempre puedes decir un pájaro los pájaros las hacen pucú tú que sabes que eres un pájaro vaya un ornitólogo vaya un ornitólogo de la defensa de los animales una lechuza un pelícano no sé lo que era hay un una lechuza un pelícano me ha pegado un susto digo esto que es no 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 vamos allá un ornitorrinco todavía falta algo muy extremo la subida sube estar perro te arrepientes de haber bajado ese es el video donde yo estoy llorando porque es que mire date date va a estar increíble no no puedo papá vente vente no te preocupes está horrible esto es horrible yo le diría esto está apagado ya así que te tiras te tiras o te tiro una de dos tiene que ser estupendo viajar contigo por ahí forzando a la gente a tener cosas te tiras las mínimas te tiras las mínimas no voy a esperar no voy a esperar no voy a decir si veo no me echo mincha senso fresa güey pero como así se llama el elevador tenek si los tenek o no los tenek tarda más la subida ¿verdad? un poquito porque van de a dos si fuera de a una sola es muy rápido tienen que bajar si tienen miedo lloren y después bajen muy consejo muy consejo no puedes bajar llorando no puedes ahorrar tiempo hombre yo tú que eres multitasking o sea multitasking o sea macho me ven unas palabras multitarea 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 ostras todo te pones a un burro o algo así te das a un burro hay que parar a la gente local aparte que los burros tienen muy mala leche tú aquí tú un burro pero cobran menos elevador tenek ¿a dónde vas? ¿qué? no sé no parece muy contenta no no estoy un poco asustada ¿qué? lo veo normal o sea no quiero decir yo estaría ahí acojonado y claro una vez que estás abajo no te queda otra que intentar subir al menos ¿sabes? te hacen eso te hacen eso aquí arriba ¿qué es venir? ¿halo? adiós amigos pero esta cuerda es elástica sí wey es un bonje es un bonje ahora hay con este pinche madre ahora de pendejo un bono es que pinche es este maxu güey adiós están arrancando el motor un poquito para arriba para arriba déjate la velocidad a la que sube porque ahí los tíos que tiran de la cuerda se habían tomado el café ya cabrón pensar que tu vida tal cual depende de esta cuerda te acuerdas de rompe morimos todos en lo que dice mundo estas madres cargan dos toneladas ese muelleo se siente perrísimo si está extrema ser esto está muy muy perro vuelvo a decir lo he dicho 500 veces en este vídeo pero lo siento mucho yo valiente con las alturas como yo yo no lo haría bien hecho Facundo o ya te digo cuando vayamos ahí te vas a tirar por el trueno si, la cari te voy a tirar de la derecha 10 segundos más tarde ahí es como una cara de un troyano me partan por el aire ajá, exacto es como el casco de un troyano algunos centímetros más tarde ¿cuánto tardarás en caer desde aquí? calcula pues 3 segundos cuando caes sin nada son 9 o 10 metros por segundo depende de lo que estés pues entonces tardan menos o sea, tardan más que digas y 200 metros porque 20 segundos se ven los rayos del sol estamos llegando a la cima la luz ahora sí ¿está enganchado ese hombre o no? yo no lo veo muy enganchado pues está muy bien el vídeo la verdad es que no habíamos visto nunca a Facundo muy simpático la familia también obviamente estaban asustados no lo voy a volver a decir porque ya lo he dicho varias veces lo voy a decir yo no lo haría y está muy bien el vídeo muy interesante la cueva de la Golondrina y bueno, el guía está un poco oído pero simpatiquillo también o sea, que sí merece la pena haber visto el vídeo la verdad es que está bastante bien vale, vale vale, valiente Facundo y familia y bueno, no sé si tiene algo más que decir no bueno, que iremos y nos tiraremos y él se tirará también y haremos el vídeo con él llorando no, eso no se hace eso no se hace bueno cuídense denle al like o no suscríbanse o no suscríbanse por favor al canal de Facundo parece muy interesante y bueno no sé si bueno, seguramente veremos algún otro vídeo de Facundo y demás cuídense lo dicho hasta pronto chao, 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 chao chao, chao, chao chao, chao, chao chao, chao, chaoauda